Hola, muy buenos días. Bienvenidos a los diarios de Gordon. En esta charla vamos a hablar de estar en Inglaterra con mi familia. Acabamos de volver de Inglaterra. Hablamos de todo en la segunda parte. Bueno, fuimos a ver a mi madre principalmente, pero también a mi hermana, a mi tía, a mi familia. Y fue una semana muy bonita, muy bonita. Mi madre, que tuvo un ictus hace dos años, ya está mucho mejor. Mira, no es lo que era, pero está mucho más fuerte mentalmente, físicamente. Entonces, pasamos una semana allí y mi madre se ha comprado un coche para gente menos válida. Y puede entrar la silla de ruedas. Entonces, usamos su coche toda la semana. Estábamos yendo a sitios de interés en South Shields, por la playa, en un parque que se llama The Marine Park, que es muy bonito, muy bonito. Entonces, he podido grabar un poco de la experiencia allí en South Shields y voy a compartir unos vídeos con vosotros. También fui a hacer footing con Cintia y vimos el centro, pero también yo fui a donde íbamos en trineo durante el invierno, cuando era niño. Se llama The Water Tower y el Old Mill. Entonces, un molino de antes. Entonces, voy a compartir unas fotos de eso también. Pero, muy bien. Me gusta mucho Inglaterra. Y... Hizo calor. Por lo menos tres días. Hizo calor. Luego llovió. Pero, bueno, estamos en Inglaterra. ¿Qué queremos? Pero, muy bien, muy bien. Lo hemos pasado muy bien. Otra vez estamos en España con sus 35 grados y es otra cosa. Pero, bien. Vale, chicos. Hasta luego. Hola. Buenas tardes. Estamos en South Shields. Hemos vuelto a ver a mi madre. Mi madre allí, en la silla de ruedas. Y allí Cintia y familia jugando. Este lugar se llama Marine Park. Marine Park, que, bueno, lleva aquí toda mi vida. Cuando éramos niños, bajábamos aquí a jugar. Pero, bueno, ha cambiado mucho. Solamente quedan dos cosas de antes. El tren que circula aquí y también el agua. Pero han puesto un montón de cosas. Por ejemplo, este parque. Aquí arriba veníamos cuando estaba de moda patinar, ¿sabes? Skateboarding. Y veníamos aquí a hacer skateboarding todos los sábados. Pero es un lugar muy, 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 muy bonito. Y especialmente hoy porque hace buen tiempo. Claro que no hace mucho calor porque hace un viento. Pero, muy bien. Marine Park es espectacular. Y está al lado del mar. Y también han gastado un montón de dinero en esta zona para tenerla al tope con cosas, con la feria allí en la playa. Es increíble. Entonces, Marine Park de mi infancia. Si quieres, puedes alquilar un barquito de forma de cisne. Y aquí. Este, esta marca de helado se llama Minchelle. Cuando yo era niño, ya estamos, hace cincuenta, más de cincuenta años existía la marca Minchelle, que era el helado, el mejor helado del noreste de Inglaterra. Y no sé si sigue siendo el mejor helado, pero es un, una marca, un nombre tan famoso aquí en, en South Hills, Minchelle. Y allí el tren, no sé si podemos verlo. Y el tren se llama Santa Fe. El Santa Fe. Con toda la gente. Y siempre antes de llegar a esta parte, porque obviamente puede pasar al público, pita, pita, como en las pelis viejas. Así que hemos alquilado un barquito. Allí va mi madre. En plan, got out of hell. Está sacando un vídeo. Hola. ¿Qué tal tu estancia en South Hills, Tintia? Muy buena. ¿A ti te gusta South Hills? A mí me encanta South Hills. Me encanta, me encanta South Hills. Sí. Mi sitio favorito de Inglaterra. Sí. Y hoy hace sol. Hace viento. Hace sol, viento fresquito. Sí. Pero no me puedo quejar, la verdad. Viento fresquito. Viento fresquito. Viento fresquito. Un pato. Uno de los pocos. Ah, mira unos patitos allí. Unos patitos. Sí, ahí también había unos. ¿Qué es eso en el agua? Un cocodrilo. Una bolsa con algo. Ah, mira los gansos de Canadá. Gansos canadienses, ¿verdad? Sí, que son súper agresivos. Es una rama. Nunca yo he dicho gansos. Nunca. Pues mira, ahí tienes. Bueno, allí. La isla, isla de gansos. Uh, están ahora en el momento de fliptear, ¿eh? Sí. Ah. Muy tarde, ¿no? En el año, para estar flipteando. Ay, ¿qué es eso? Mira, este cójalo. ¿Qué es eso? Ah, más vida en la isla, ¿eh? Sí. Mucha vida. Mira, las gaviotas bañándose. Mira, 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 ese animal. Como un ratón. ¿Dónde? Ah, sí. ¿Qué? Sí. Allí. Allí está. ¿Qué es lo verdad? No sé. Una rata. Una cintia, supongo. Una rata. Una rata. Una rata. No, es un hamster. ¿Un hamster? No, las ratas saben nadar, ¿eh? Los hamsters no. Las ratas pueden nadar perfectamente. Sí, las ratas sí. En el agua no tienen problemas. La señora alimentando a las palomas y los patos. Vamos a coger el tren. 150. O 1,50 cada persona. Y a ver las normas. Mantener las manos y las piernas dentro del carro. ¿Cómo se llama el coche? El carruaje. El carruaje. ¿Cómo se llama todo? Sí. Que no te asomes. El vagón, ¿no? El vagón, sí. El vagón, sí. Es algo muy vago, ¿no? El vagón. Vale, pues qué ilusión. A ver. ¿Dónde está el tren en este momento? Qué lástima, el tren no viene. No sé dónde se ha metido, pero no viene. Llevamos diez minutos esperando al hombre y no, nada. Así que vamos a Morrison's. De esta belleza a Morrison's. Hola, buenos días. Estamos en la playa otra vez. Hoy es el último día de nuestras vacaciones. Hemos comido en un restaurante. Allí está mi familia. y vamos a ir a ver este sitio. Entonces esta cosa se encuentra en medio, en medio de los dos muelles, ¿vale? Los muelles están aquí. El muelle de South Shields y el muelle de North Shields, ¿vale? Y el groin se llama groin, the groin, ¿vale? Pero con Y. Pero está, me hace mucha, mucha gracia, porque está en medio de como las dos piernas, las dos piernas, los dos muelles. Y es una cosa roja y sale, sobresale de las piernas, de entre las piernas. Y se llama groin. Y ahora vamos a ver un poco de arte de un artista que se llama Juan Muñoz, de España. Y él ha creado estas cosas. Que son personas, parece que están en movimiento, pero no, no se mueven. Y que están hablando, pero no hablan. Entonces, qué interesante. Son de bronce. Pesan, ¿eh? Pesan. Y no, no se mueven nada. Es como, es como una tabla de ajedrez, algo así. Oh, mira, alguien, alguien le ha puesto flores. Vamos a ver. A ver lo que dice. A ver lo que dice, lo que pone. Lo que dice. Para nuestro troi, we love and miss you every day. Our little... I don't know what that says. Love Nan, John and X Oliver. Isn't that lovely? Bueno, aquí estamos al lado de rio Ty. Este es el rio. Aquí, el groin.